Arnafón y en qué, ya no, no postrigan flores a huir Sacaba y toda la acción, solturnan a brillar Y no, no alegrían a los bosques Y ya, si no, haz mis flores más feliz Y ya, si no, haz mis flores más feliz Y ya, trupe el día ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!